Esto es GENTERRD, VIVA EXPRESIÓN DE DOMINICANIDAD Saludos amigos, David Ruiz es el teleférico Miren señores, como todos ustedes vieron, ya Rochi RD se encuentra en las calles Vimos a la algarabía por la que sus seguidores le fueron a recibir a su salida de las calles Y antes de su salida hubo una noticia de una situación que se dio con Stacy La Demente 1212, la joven por la que Rochi está preso Porque ella supuestamente era quien le llevaba a las menores para él tener relaciones sexuales Bueno, ella al parecer se dio una situación con ella La información que tenemos es que hubo una trifulca en la que ella se vio involucrada Y que ha recibido unas amenazas y unos golpes por lo cual tuvo que ser aislada de sus demás compañeras Esperemos que se den más detalle en las próximas horas para que se aclare No vaya y sea cosa de que a esta muchacha la estén amenazando Que se esté viendo involucrada en situaciones que tengan que ver con presiones, chantaje Para que ella dé declaraciones a favor de Rochi Pero eso aún es especulación Vamos a esperar la información oficial En cuanto a Rochi Ya se anuncian fiestas Se anuncian precios de entre 30 y 40 mil dólares Pero lo que más nos preocupa Es que, y esto lo podemos ver en unas declaraciones que están colgadas en este canal GenteRD y TV Que, como que Rochi Pretende seguir su vida normal Que eso fue un bobito de la vida Pero, ante situaciones que apuntaban a que él tenía una situación de salud Que no le permitía estar bajo prisión Ahora vemos que él se siente muy en salud Y que tiene fiesta programada Y que se está hablando de mucho dinero por esa fiesta Y nosotros lo que creemos En que Rochi Tal como lo han aconsejado otros colegas del medio Debe cogerlo a 10 Debe bajarle 2 para que no le suban un 4 Todavía no se ha azafado por completo de esta situación legal Chile, tú sabes, si mucha gente me tira ¿Qué aprendiste de todo este proceso? No, en verdad que la libertad es bacana Hay que valorarla, en verdad Yo he pasado por muchas pruebas Este es una pruebita más que papá Dios me puso Él sabe que yo soy hijo de Dios Rochi, tú has dicho en todo momento que eres inocente de las imputaciones ¿Por qué tú entiendes que se te ha expetado este tipo de imputaciones? No, 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 eso no es Eso son cosas que papá Dios Deja que, permite que pasen Para que uno, ¿entiendes? Venir la demente, Frichardi Ya ustedes saben, bendiciones ¿Cómo te trataron en la cárcel? Bien, bien, bien Andesquiera que yo llego se me trata bien Porque yo soy una persona humilde, querida del pueblo A mí me tratan bien ¿Qué vas a cambiar a partir de ahora? ¿Seguirá igual? ¿Cambiará? Voy a darle tatuaje nuevo que me voy a hacer Tú sabes y quiero comportarme en una forma como un chismachiling Porque ya, tú sabes, ya estamos a otro nivel Ya la gente ve a uno como un artista Lo que uno es en verdad, lo que uno representa que es otro nivel Y ahí uno tiene que creerse y vivírsela Yo no me la quería creer Pero en verdad yo no llego a uno como un chismachiling Y en los fralios no hay fiesta hoy Bueno, si van a celebrar Pues yo voy a estar chismachiling Ustedes saben No se vuelvan locos, ¿verdad? Porque yo no me voy a volver locos Ustedes no se vuelvan locos tampoco Ojalá chismachiling ahí En movimiento paralelo Pero lo que uno espera de un artista Es que mejore su entorno Que haga las cosas Bajo la debida precaución Para que todo salga bien Y luego no nos cogemos cuando las cosas salgan mal Y salgamos a protestar Y mal de gente a presionar jueces A insultar jueces Y todas esas cosas que se dieron durante todo este proceso Que duró más de tres meses Suerte para Rochi RD Ojalá que encuentre el camino Y la buena asesoría de un verdadero manager Que lo pueda enderezar Señores, seguimos con Gente RD Viva la expresión de dominicanidad Hasta la próxima Música